Mira nomás, cómo corro. No manches, soy el más rápido del universo. ¡Qué caray! ¡Qué carambas! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man. Sí, señores, tal y como lo están escuchando, porque ya salió el nuevo DLC. Ustedes lo pidieron muchísimo, le dejaron muchísimo apoyo a los videos. Ahí está abajo, mira. El robo enfrenta a Black Cat en el contenido descargable en la ciudad que nunca duerme. Pero resulta que, según yo lo tengo, dice, felicidades, terminaste la historia principal, ahora se te permite nueva partida. A ver, a ver, a ver, aquí hay una situación, tenemos una situación. Se supone que yo ya tengo el DLC instalado, pero me dice ahí abajo que lo compre, pero ya lo tengo. Entonces, como que aplica allí en ese sentido, tal vez una vez que hayamos entrado, me digan que ya lo... No sé, ya me sacaron de onda. Ahorita lo voy a averiguar. Ahora sí, para que veas, sí está instalado. Allá abajo dice el robo. Pero instalaste el robo. Antes no me decía que lo tenía instalado porque resulta que sí tenía el... El de la ciudad que nunca duerme, pero está dividido en tres episodios y los tienes que descargar conforme vayan saliendo. Este es el primer capítulo que se llama El robo, porque por lo que hemos visto en el tráiler de lanzamiento y en la imagen de la miniatura, tendremos algo que ver con Black Cat. ¿Qué situación es? No lo sé, pero créanme que para allá vamos. Supongo que lo único que me queda hacer ahora es pasearme por la ciudad, cual hombre araña común y corriente, como que yo no estoy enterado de que hay DLC. Y conforme vamos moviéndonos por la ciudad, quién sabe, en algún momento tendría que aparecernos... ¿La misión? Aunque hay un delito aquí en mi izquierda, no sé por qué. A lo mejor en el mapa. A ver, déjame ver en el mapa. También puede que esté en el mapa y yo ni siquiera me he fijado. Aunque no creo, ¿eh? Aquí en el mapa no se ve absolutamente nada relacionado con eso. Pero tienen muy bien escond... Ay, mira, ya están los tres trajes extra. Aquí están los otros tres trajes. ¡Uh! Esto se va a poner bueno. Bueno, voy a detener ese delito y estoy seguro que deteniéndolo tal vez, posiblemente, las cosas resulten muy bien para mí. ¿Muere uno? ¿Muere otro que no se dio cuenta? ¡Pobre incauto! Y este sí se dio cuenta. ¡Vámonos! ¡Eso! Mira, tengo mi escudo súper fuerte que evita que me puedan golpear o hacer daño. Mira, ese men... Ese men me agarró. Sí, me atrapó. ¡Acá! ¡Ok! ¡Acá! ¿Qué está pasando acá? ¡Esperen, esperen! ¿Quién sabe qué sucedió ahí? ¡No, no! ¡No, no! ¡Espérense! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡El juego se bugeó! ¿Qué clase de glitchazo fue ese? No tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni la más mínima. ¡No, no se vale! ¡Tienen que regresarme mi escudo, caray! ¡Así cómo! ¡Así no se puede pelear en esta ciudad, caray! ¡No, se va a poder! ¡Uy! ¿Qué hubo? Lo esquivé. Bien. No, este no lo esquivé. Vamos a clavar a este y lo vamos a utilizar como municipio. ¡Híjole! Ese men me está cayendo muy mal. Me está cayendo muy mal por sus latiguitos esos locos. Vamos. ¡Ay, pero cómo me baja, eh! Sí, ese mono nada más apenas me subo un poquito y me baja. A ver, lo agarramos. Lo golpeamos con su compadre y... ¿Qué hubo? Ahí voy. Ahí voy. ¡Mío! ¡No! Atacarlo en el aire es mala idea, este brother. Pero hacer esto probablemente sea buena. Ahí está. Mira, lo tengo amarrado. ¡Listo! Muerto. Es lo que me faltó hacerle. O sea, aparte... ¿Quién está lanzando ese fuego? Si se puede saber, digo. Para ya darle su merecido de una vez por todas. De una vez por... Este es el último, ¿no? No, faltan, faltan, faltan. ¿Dónde está el otro? Ya lo vi. Ya lo vi. Ahí va. Ahí va. Lo agarramos y... Justo a la pared. Bueno. El poste. Lo que sea. El poste o lo que sea. Ok. Un delito resuelto. Eso nos acercará un poquito más a la misión. Posiblemente. No estoy seguro de eso. Pero tendría que aparecer en cualquier momento si no está en el mapa. Igual daré otra checada a ver si no se me pasó sin querer queriendo, ¿sabes? Oh, ahora comprendo qué es lo que tengo que hacer. Vean, 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 vean. Con razón. Aquí en el menú de pausa hay una parte que dice contenido descargable. Y aquí aparece el primer capítulo de la ciudad que nunca duerme. Y aparte están los otros que dice próximamente serán lanzados. No sé cuándo exactamente. Pero lo que tengo que hacer es seleccionar esta. Y me dice, ¿cambiar de campaña? Si cambias de campaña perderás todo el progreso obtenido desde el último punto de control. Le decimos continuar. Y lo que hace es cambiarnos al siguiente capítulo inmediatamente. O sea que las misiones secundarias. No sé cuál sea la situación. A lo mejor desaparecen las misiones secundarias o algo. Pero eso era justo lo que teníamos que hacer. Cambiar de campaña. Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Mis fuentes afirman que los Magia planean su regreso. Casi aniquilan a las viejas familias del crimen hasta que Fisk se fue y comenzaron a llenar el vacío. Los jefes trabajaron en armonía por años. Pero ahora que hay un vacío de poder, seguro lucharán por obtenerlo. Es cuestión de tiempo antes de que una de las familias haga algo en contra de las otras. Prefiero hablar con mis fuentes en la fuerza. Espero que evitemos que regrese el crimen antes de que comience. O sea, vamos a tener problemas de pandillas otra vez, ¿no? Lo de siempre en Nueva York. La misma historia. Y aquí estamos. Pensé que iba a seguir la cinemática. Pero no. Hola, Pete. Trabajo en una historia que podría interesarte. ¿El reporte sobre Oscorp? No. Es sobre las familias criminales Magia. ¿La mafia? Pensé que bailaban rock en la cárcel. Las dos veces. Estaban en decadencia. Pero con Fisk y los demás fuera, la cosa no os trae la oportunidad de regresar. Me gusta cuando hablas sucio. Tranquilo, tigre. Los federales emboscaron a los Magia el mes pasado, ¿no? Claro. Uno de los jefes tenía una obra maestra perdida llamada De María. Y ahora se encuentra en el Moca de Manhattan. ¿Y? Y tengo una fuente que dice que una de las familias está planeando robarla. Esta noche. Parece que se trata de algo más que arte. Pasaré por el museo. Ok, ok, ok. Parece, como están hablando ahorita, y por la palabra tigre dentro del contexto de la plática, quiero pensar que Mary Jane Watson y Peter Parker han vuelto a ser el trío feliz. ¿Por qué trío feliz? Porque es Peter Parker, Mary Jane Watson y Spider-Man, ¿no? O sea, es el trío de la felicidad. Y no sé, tengo mis sospechas. Yo supongo que sí, que estamos continuando de donde se quedó en la historia anterior. Y pues sí, se vio como que habían regresado y que están intentando su relación de noviazgo otra vez, ¿no? Y justo tiene que llegar Black Cat, me lleva. Ahora entiendo. Ahora entiendo por dónde va la historia. MJ, creo que tu fuente tenía razón. Hay una banda de matones intentando meterse. Permanece en línea mientras me acerco. Solo ten cuidado. Si esos son los maya, no les gusta perder. Más rápido, vamos. El jefe quiere esa pintura, ya deberíamos tenerla. ¿Quieres intentarlo? ¡Adelante! Vaya. Hay gente que haría lo que fuera por no pagar el precio de la entrada. No estoy leyendo los subtítulos, pero estoy escuchando y no entiendo. ¿Les dice los maya? O sea, maya de mayas, de los mayas que todos conocemos. Valga la redundancia. ¿Los mayas que tú y yo conocemos? No, me vieron. ¿Changos? ¿Por qué siempre me ven? ¿Siempre trato de llevarme uno con sigilo? No. No, tenemos que verlo porque sí. Somos mafiosos y así tiene que ser la cosa, ¿no? Bueno, bueno. Qué bueno que traigo chamarra porque hace frío. Y realmente hace frío, ¿eh? Normalmente siempre les digo que está haciendo un calor de los mil demonios. No, oficialmente me da gusto decirles, gente, que aquí por lo menos en el área donde yo vivo, el calor se ha alargado oficialmente y puedo grabar a gusto, por lo menos hasta que se me congelen mis deditos y no puedo presionar botones. Puedo grabar más feliz y contento. Mira nada más, qué ricura, qué sabrosura. Toda la sabrosura del mundo de lanzarte la... ¡Uy! Disparan en una nalga. No. Espérate, espérate. Esto te va a doler. ¿Y qué hubo? No, mono. No, mono. No, si todavía me acuerdo. Caray, todavía. Ey, no te sueltes que todavía no te pego. ¿Ya te pegué? Sí, ya lo pegué. Ahora sí sé que lo he pegado. Buena. Murió. Peló. Y recuperamos la salud, que es lo más importante, ¿no? Porque mientras haya salud... Con los que estos tipos son Federico Freseli y Sal Patrilo. Ellos son de la familia criminal de Hammerhead, ¿no? ¿Por qué querría de María? Parece extraño en él. Iré a supervisar. Me aseguraré de que nadie se haya desviado. Te avisaré si encuentro algo. Son italianis. Escucharon los nombres, ¿no? Son la mafia... La clásica mafia italiana. Italoamericana, mejor dicho. La puerta principal sigue cerrada. Veré las otras entradas. Ok. Puerta principal cerrada. En el techo, entonces, sí. Estaba bien yo. Este lado debería ser... El lugar. Aunque no vea nada, ¿eh? Tal vez por este lado hay alguna otra entrada. Abandonando la misión. No, 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 no. Regresar a la misión. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Crees que la estoy abandonando? ¿Quién te...? Ahí está. ¡Oh! Ahora lo veo detrás de las paredes. Está del otro lado. No. Nadie entró por aquí. Entonces... Aquí hay unos coches adentro. Hay bien sospechosos. Estos no están adentro. Están aquí. Ni siquiera se estacionaron legalmente. Espérate. ¡Súbete! ¡Spidey! ¿Qué estás haciendo? Está dando marometas a lo tonto. No se sube. Ok. Creo que este es el lugar, ¿eh? Empiezo a sospechar... ...que la zona... ...es esta. No. Sí va a ser en el... Espera. ¿Qué es esto? ¡Oh! Abrieron aquí. MJ. Creo que rompieron un tragaluz. Revisaré. Y entramos a la misión. ¡Perverso! Ahora vamos a pelear contra la mafia... ...ítalo-americana. Me siento en grande. Fauto-Liberty City. ¿Hola? Cuando los tipos de Hammerhead intentaban entrar por el frente... ...¿alguien más se deslizó por el techo? Eso parece. No hay señales de nadie. Ni nada. ¿Qué? ¿No hay guardias nocturnos? Sí. Revisa la cabina de seguridad de la entrada. Debería haber cámaras allí. Debieron captar a quien entrara. La cabina de seguridad de la entrada... ...que es esta que está justamente... ...en este sitio. Cerrado. La cabina de seguridad está cerrada. Requiere una huella palmar para entrar. Debe haber pistas sobre lo que pasó con los guardias. ¿Hay forma de anular el bloqueo? Si un guardia nos da una mano... ...en realidad una huella. Si no encuentras a los guardias... ...tal vez puedas obtener huellas de lo que tocaron. Pues aquí hay cosas tiradas. Sí. Buena idea. Me encanta poder... ...darte una mano. Rotar. Ahí está. Una huella. Mira, mira, mira. Una huella. Tengo una huella. Bueno, una parte de ella. Creo que necesitaré más. O sea, ¿se requiere toda la mano? Yo pensé que nada más con un dedo. Los guardias parecen haberse esfumado. No. Mira, aquí hay otra cosa. ¿En dónde podría encontrar más huellas parciales? Una lámpara. Huella. Huella. Analizando. Otra más. Genial. Tenemos dos. Necesitamos... Los guardias capacitados no dejarían sus cosas así. A no ser que se vieran obligados a huir. Allá hay algo arriba, como una mesita. Y aquí hay otra cosa. Crucigrama. Estoy seguro de que aquí hay una huella. Debo encontrarla. Ahí está. Con esto ya la hacemos. Eso debe funcionar. Y la doce vertical debería ser karaoke, no carioca. ¡Caraoke! Bien, debo tener suficientes huellas parciales para reconstruir una completa. Ahora sí tenemos la huella de la mano entera para ponerla aquí y abrir la cabina de seguridad. ¡Uy, hackeo! Creo que podré reconfigurar el escáner para que lea mis datos. ¡Uy, tenemos que hackearlo! ¿Neta? Puerto backend encontrado. Accediendo al terminal. ¡Mira! Si evito el sensor óptico, podré cargar mis propios datos. Si evito el sensor óptico... Híjole, ¿y si me lo dices en español, Spidey? A ver, quitamos todo, porque es todo, ¿no? Ay, esto no se puede quitar, changos. Necesitamos cinco de voltaje, entonces ponemos esto por acá. Ponemos esto por acá. Ponemos por aquí un más cinco de voltaje. Que ya nos dio siete, o sea, ya vale o gorro. Podemos... Aquí debería de tener un menos dos. Sí. Justamente tengo un menos dos. Ah, y entonces esto va a ser pan comido. Y esto va a ser un pan así, bien atragantado, como cuando tienes ganas de pan. Y te lo lonchas en dos segundos, así mero. Así mero, mira. Uno así, uno así. Cinco parejitos, hombre. Listo. Transmitiendo huella. No, hombre, Spidey, somos la hostia. ¿Ahora qué? Huellen con huella reconocida. Ya, es todo el hackeo que tenemos que hacer. Uno nada más. Se abre la puerta. Y ahí están las cámaras. Ok. Entramos. Bien, ¿qué es lo que ves? Están vivos. Parecen haber sido sedados. No hay señales de lucha. Este no es el estilo de Hammerhead. Si no fue Hammerhead. ¿Qué lo hizo? ¿Qué dicen las cámaras? Déjame ver. No input. Esa cámara de ahí dice no input. O sea que la apagaron. ¿Quién la desconectó? Alguien apagó la cámara cinco. Pues qué sospechoso. Déjame volver a encenderla para ver lo que querían ocultar. Enfócase a una de las pinturas de la exhibición. Sin duda es de María. Y aún nadie la ha robado. Necesito acercarme y descubrir qué tiene de especial. Por acá. ¿Habrá algo escondido dentro de la pintura? ¿O qué sucede aquí? La pintura de María es un gran ejemplo del impresionismo moderno. Su robo y recuperación en repetidas ocasiones es casi tan intrigante como la obra en sí. Parece una pintura bastante normal. Eso es. Me parece que hay cosas más valiosas en el museo. Pero ¿por qué los mayas están tan interesados en esta pintura? Espérame, Jota. Alguien viene. Changos. No. Ya valió. No, sí. Sí se salió. No manchen, van a romper la pintura. ¿Qué no es lo que quieren? El gordito de atrás se ve peligroso, ¿eh? MJ, los tipos de Hammerheads pidieron refuerzos. Aún no me ven. Bien. Intenta seguir así. Ese gordito... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Cómo es que no me vio? No tengo idea, pero... ¡Qué bueno que no me vio! Tenemos trabajo que hacer antes de eso, así que... Ok, bueno. Eso salió mejor de lo que yo lo tenía planeado. No creí que me iba a salir con la mía. Pero... Así fue. Ahora me voy a subir por allá. No, me van a ver. Me van a ver, chihuahuas. Por ahí. Yeah. De este lado sí que no me ven, ¿eh? Si me voy para acá. Si me voy para acá. Eso. Tú te subes, te pongo tu pañalito de telaraña y te quedas de este lado. Gracias, brody. Gracias, brody. Eres bueno. No sabía que había una ventilación acá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Con esto puedo pasar del otro lado, aunque los otros changos de aquí se me van a quedar muy vivitos y coleando y no quiero. Changos. No debía hacer eso. Ok. Ok. Parece que se están llevando todo. Ahora roban otras obras. Debo detenerlos antes de que escapen. Ok. Tengo que ir por el que se está robando la... Así como entramos. ¡Hijo de su...! ¡No! ¡Déjame, mono! No, no, no. Se me está yendo. Se me está yendo. Se me está yendo ese infeliz. Se me está yendo ese infeliz. No puedo permitirlo. Tú. ¿Qué hubo? Estoy atrapado. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Espérate, gordito. No es contigo el asunto. Ahí va. Se quedó. Necesito... Debo llegar a la salida y detenerlos. Necesito agarrar a este. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Ahí está. Bien. Lo logré. No sé ni cómo, pero lo logré. Me deshice de él justo a... ¡Tiempo! Híjole, se está robando otro... Hay otro mono acá que se está robando otra cosa. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que yo salí en la cámara. Porque para mi mala suerte, encendí la cámara justo cuando a mí se me ocurre ir de aquel lado. Entonces, eso es malo. Malísimo. Malísimo. ¡Uy! ¡Qué guamazo! ¡Uy! ¡Qué guamazo! ¡Qué guamazo otra vez! ¡No! Necesito ponerme mi escudo. Echarme a estos primero. Y dejamos al Gordis para el final. ¡No! Deja al Gordis para el final. ¡Debo irme! ¿Quieren robar esas obras? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! Que falta una ya. Se la roban, se la roban. No, no, no. No puedo permitirlo. No puedo permitir... ¡No! ¡Se la llevó! ¡Qué mal perdedor! ¡Soy libre! ¡Ay! De entrada. Entonces, sería buena idea esperarlos de este lado. ¡Quieren robar esas obras! Esta, míralo. A ti te agarro. Te pego de aquel lado. Bien. De aquí no van a salir. Eso se los garantizo, ¿eh? De aquí no voy a permitir que salgan. ¡Tú también, Gordis! ¡Espérate! Ahí viene uno. Acá viene otro. Viene por arriba. Viene por arriba. Viene por arriba. ¡Jole! ¿Es que el Gordis este... ¡Míralo nada más! ¡Qué perro! Se trauma, ¿eh? Se trauma con esos puñetazos el Gordis. Uno menos. Uno menos. Perverso. Perverso. ¿Quién? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Ahí viene otro, ¿eh? Ahí viene otro. Hay que tener cuidado con eso. Vienen dos, de hecho. Dos al mismo tiempo. Como, ¿por qué vienen dos a la vez? Luego el Gordis este que no me deja tranquilo, caramba. No me deja tranquilo. ¡Ay, jole! Tenía que ser el Gordis. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Eso es. Y aquel que se quedó pegado... Ahí está. Necesito reventármelos a todos o algo así. No estoy seguro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Va a bajar por ahí. Ahí estás. ¿Eh? Eso. ¿Qué hubo, le? Ahora los persigo, ¿eh? Primero era nada más que cayera. Pero vaya, yo los persigo. Ahí viene uno por arriba, otro por ahí por la escalera. Ahí mero. Híjole, no. Pero sí va a bajar por ahí. Eso se los garantizo. Tú vienes para acá. Y ahí a la pared. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántos más de estos changos faltan? Ya se robó otro. Chihuahuas. ¿Será que me tengo que deshacer de...? Mira. Ya se están robando hasta de a dos. Qué aborazados, ¿eh? Qué aborazados son estos monos. Ahí voy. Espérate, espérate, espérate. Eso. Uno menos. No vas para ningún lado. Espérate, espérate, mono. Ahí va. No puedo moverme. Espérate. Ahí va. Muy lento. Qué bien, qué bien, qué bien. Esto te supera. Con el gordito este... Ya. Me tengo que deshacer de él. Definitivamente, este gordito se le acaba hoy su trabajo en la mafia italo-americana. Hola. Adiós. Ahí vas. ¿Quién falta? Otro más. Adiós. Con la hurracarrana. Creo que falta un gordito ahí arriba, ¿eh? Si no me equivoco. Si no me equivoco. Como que me acuerdo. ¿Sí lo ven, sí? Sí, sí. Aquí está, aquí está, aquí está. Ya sabía yo. Ya sabía yo que aquí estabas, ¿eh? Tratabas de esconderte. No. No, no, no. Espérate. Espérate. Que se levanta. ¡Ea! Buena. Muy bien esquivado ese disparo. Vamos por aquel. Va. Se murió. ¿Dónde está el otro? ¿Quién sigue? Aquí viene uno. Y listo. Era el último. ¡Uf! ¡Uf! Peter, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, creo que tengo todos. Aunque hay muchas obras que devolver. ¿Qué hay de Demaria? Esto pudo ser una distracción. Pensaba lo mismo. Regresaré allá. Con suerte era vidrio grueso. Ah, ok. Tengo que regresar a la pintura y saber por qué querían esa pintura. Lo malo es que salgo en la cámara de seguridad. Muro de seguridad intacto. Y esa prueba de balas. Nadie se acercará a Demaria en el futuro. ¿Misión cumplida? Eso es. Pero... Ah, caray. Sí, espera. Voy a tener que colgar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te ves bien? ¿Te has ejercitado? No. Bueno, quizá un poco. ¿Y ahora andas solo o volviste con tu ex? Son muchas preguntas. Soy curiosa. Y con lo malo que es para los gatos. Mejor dime por qué estás aquí. Estaba esperando el momento indicado. Mira detrás. Ah, caray. No. Uy. No, ¿otra vez? Tengo que... Pero si me acabo de deshacer de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Misiles? Me acababa de deshacer de ellos. Ahí va. Eso es. ¿Qué hubo? No, hombre. Ya. Me los tengo bien medidos a estos, ¿eh? Una cosa de estas. Una cosa de estas. Me agarro lanzándoles escombros. Y creo que es una buena forma de sobrevivir, ¿saben? Esto de lanzar escombros para mí es la mejor manera de sobrevivir. ¿Qué hubo, gordis? No. Ahí te quedas. ¡Oh! ¡Qué misilazo! Me lo dio directo. Fue un golpe directo del misilazo, ¿eh? Para abajo. Prepárate para lo que tiene, guapo. ¡Uy! Espérate. Sí, se lo regreso. Ah, no. No es cierto. Quédate ahí. Espérate. Me disparan. No, no me alcanzó a disparar. Qué bueno. Vas para abajo. ¿Y tú? Quédate. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué uno? Bueno, está bien. Ya se lo lancé a dos. Por lo menos ya desquitó el sueldo. Por lo menos el sueldo ya lo desquitó. Tú ahí te quedas. Eso es. Primero esto. Primero esto. De los otros me pueden cargar fácil, pero el gordito este sí me da... Uno que otro problemita. Ahora sí, vamos por los de las armas. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vas para arriba. Y para abajo. Y tú para arriba. Y para... Ok. Se quedó arriba. Ya no bajo. ¿Quién dice que todo lo que sube tiene que bajar? ¡No! No todo. Vamos por los de los... ¿Qué hago acá? Ok. Bueno, lo esquivé. Esa ley la acabo de romper perfectamente. Los de los misiles me están preocupando, ¿eh? Este, men. Este justo de enfrente es el que más me está preocupando de todos. Ahí está su arma. Toma. Un roquetazo. Un bancazo. Y un pedazazo. Listo. Uy. ¿Qué hubo? Tú, espérate. ¡Sáquenme de aquí! Para arriba. Y para abajo. ¿Y esto por qué no se muere? Ya le he dado bastantes golpes, ¿no? Debería morirse. Le sale más fácil. Híjole. ¿Otra vez otro de los misiles? Chihuahuas, pero ¿cómo les gustan sus misilitos, eh? ¿Qué hubo? Allá arriba hay uno. Y hay otro acá. Bueno. Lo bueno es que tengo habilidades. Habilidades únicas e inigualables. A ver. Aguas. Otra vez. Chin, sí me dio. ¿Tengo que lanzarme hacia allá? Listo. ¿Más? ¿Eso? ¿Eso? ¿No se murió en serio? ¿Pero qué le pasa? ¡Esto es asqueroso! ¡Ahí va! Una pared. Y esta... Ay, no. Se quedó ahí a esperarme. Mírala. Qué buena onda. Amo tus nuevos trucos. Y yo me harté de los tuyos. ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Y quién dijo que vine por el arte? ¿Qué estás haciendo? Creo que tienes vidas que salvar. No otra vez. ¿Qué? ¡Alto! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ayuda! Sí, porque son malos, pero yo no los dejo que se mueran. ¿Qué? ¿A dónde fue? Peter, ¿todo está bien? Lo siento, MJ. Es que encontré a una vieja amiga. ¿Quién? Problemas. Te extrañé. Te extrañé. Me ponen el vidrio. Mira, blaca. Tan cariñosa y tan bonita. Sí, se le nota que me extrañó después de los regalitos que me dejó en los capítulos pasados. ¡Hasta un traje salí ganando gracias a ella! Pero, ¡ah, qué jija del maíz, eh! ¡Ah, qué jija! ¡Ah, qué jija! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Perdí? ¿Me robaron la pintura? Bueno, en realidad rompió la pintura porque había una memoria USB adentro. ¿Entonces fue Black Cat quien entró por el techo? ¿Trabajaba con los tipos de Hammerhead? Sí. Es probable que me estuviera observando todo el tiempo. Dime que no la dejaste escapar, con de María. No lo hizo. Bien. Lo rompió y robó una memoria USB oculta en el marco. ¿Qué? Lo siento. ¿Qué crees que había en esa memoria? Buena pregunta. Voy a preguntar por ahí. Y supongo que seguiré huellas de gato. ¡Wow! 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 Seguir huellas de gato. En cualquier momento se debe de activar la nueva misión, ¿eh? Digo, yo dejaría aquí el capítulo, pero en él. Atención. Reportan una explosión en las artesanías de Times Square y Bryant. Ahí está la otra misión. ¿Explosión? Mejor lo investigo. Ah, ok. Ahí está. Ahora sí, la nueva misión. Y entonces, ahora sí, con libertad, puedo despedir el episodio del día de hoy. Señores, por aquí vamos a dejar este capítulo. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, con su comentario. Compartan estos videos con sus amigos y síguenme a través de las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Muchísimo apoyo para que sigamos sacando los demás capítulos de los DLC de Spider-Man. Porque se están poniendo bastante locos. ¿Nuevo traje? Nuevo traje. Válgame. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No sé ustedes, pero esta cara de Spider-Man se ve medio, medio deforme. Pero el traje se ve chido. O sea, dentro de lo que queda, el traje se ve bien. Dice, completa la historia, el robo para desbloquear este traje. Y el otro traje, dice, completa todas las actividades del distrito en el robo para desbloquear este traje. ¡Wow! O sea, este ya lo tengo. Este, si yo quisiera, me lo pongo inmediatamente. ¡Órale, qué bien! ¡Qué ojitos! ¡Qué ojitos tengo! No sé. Está chido el traje, nada más los ojos como que no me terminan de latir. Pero está bueno. Está muy bueno. Como seguro escucharon, Spider-Man detuvo a los pandilleros del criminal Hammerhead y evitó el robo al Museo de Arte Contemporáneo. Bien por él, ¿no es así? No, por poco destruyen el lugar con todo lo que hay dentro. Estaban disparando cohetes dentro del museo. Aunque supongan que tiene las mejores intenciones y yo no lo hago, este es el problema con Spider-Man. El sujeto hace que cada situación se vuelva un desastre apocalíptico. ¿De qué sirve evitar que el arte sea robado si lo vuelas en pedazos? Ahora, yo entiendo que se trata de arte moderno, pretencioso y obsesivo. Latas de sopa y manchas de tinta que parecen hechas por un elefante borracho. Pero no soy crítico de arte. Solo sé lo que no me gusta. ¡Y no me gusta que esa amenaza enmascarada destruya los espacios públicos! ¡Ah, qué caray! Siempre me critican con lo mismo, chihuahuas. Nunca los tengo felices. Nunca está feliz la gente conmigo, caray.